Somos lo que comemos, reza un dicho popular y es cierto, somos y seremos lo que comemos. Pero algo que nos debe quedar claro es que no existen alimentos milagrosos que detengan el envejecimiento. Desde hace algunos años aparecen notas en revistas, sobre todo femeninas, que nos hablan de las maravillas de ciertos alimentos. Que si este detiene la aparición de canas, que si este otro le quita las arrugas. Bueno, hasta se han atrevido a decir que algunos detienen el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. No es verdad. Al menos no están respaldados por investigaciones científicas que puedan comprobar su efectividad. La alimentación desde nuestros primeros años de vida determina gran parte del desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro y para lograr un envejecimiento saludable también se necesita estar bien alimentado. Pero, ¿qué significa comer bien en esta etapa de la vida? Bueno, pues entender que la alimentación debe ser personalizada. Es decir, de acuerdo al peso y talla y necesidades específicas de cada persona. La dieta de una persona con hipertensión o diabetes no es igual a la de una persona que no padece ninguna enfermedad crónica y que hace ejercicio. Ya nos han repetido hasta el cansancio la importancia de las verduras y las frutas en nuestra dieta diaria. El valor de tomar dos litros de agua todos los días y de evitar harinas y azúcares refinados, además de grasas animales en exceso. Sin embargo, existen varias sugerencias que pueden tomarse en cuenta a la hora de hacer nuestro menú cotidiano. Ya sabemos que la sarcopenia es la disminución de la masa muscular y por lo tanto de fuerza en las personas que pasan de 60 años. Pero, si usted hace ejercicio, consume una buena cantidad de proteína en sus tres alimentos, este proceso será más lento. Le sugiero que consulte en este mismo canal, Vejez Creativa, el video dedicado a la sarcopenia. La fibra es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro intestino. Así que debemos incluir en nuestra dieta alimentos que faciliten la expulsión de todo lo que no nos sirve en el cuerpo. Aquí el agua es indispensable, no lo olvide, dos litros diarios en promedio. Los frutos rojos, los frutos secos, tienen también sustancias benéficas para nuestra salud. Las nueces, por ejemplo, aportan grasas no saturadas. Los arándanos producen sustancias neuroprotectoras o ayudan a reducir la presión arterial. No duden en consultar al especialista en nutrición para personas adultas mayores para que después de una evaluación le sugieran cuáles son los alimentos que le ayudarán a mantenerse en las mejores condiciones. Y no se le olvide, no hay alimentos milagrosos o que detengan el envejecimiento. Hay dietas, rutinas de ejercicio y descanso que favorecen nuestro bienestar y nada más. Hay dietas, rutinas de ejercicio y descanso que favorecen nuestro bienestar. Gracias.